La trágica historia de Cole Palmer, su amigo se fue para siempre y a él dejó de importarle todo. Todos creemos conocer la historia del niño que se cansó de ver su talento ignorado por Pep Guardiola, que con fialdad abandonó el Manchester City para unirse a un Chelsea sin problemas, pero indiferente al caos que se vivía dentro del club, ese niño del City terminaría convirtiéndose en hombre. Uno que devolvería la ilusión a los aficionados de Stamford Ridge, y al mismo tiempo se consolidaría como el futbolista más determinante del fútbol inglés. Pero la historia de Cole Palmer y su mentalidad a prueba de todo va mucho más allá de su disputa con Guardiola. Para entenderlo, tenemos que irnos realmente al inicio. Palmer nació en Manchester, Inglaterra. No tardó mucho en encontrarle amor a la pelota. Según el mismo Palmer, si estaba jugando fútbol, todo estaría bien. A los 5 entró a su primer equipo, White & Shaw FC. Y como la mayoría de las historias de cracks, Palmer tenía una calidad y entendimiento del juego demasiado avanzadas para su edad. Pero es que tenía un secreto para ser superior a todos los demás niños. Un método que le había enseñado a su padre que terminó definiendo su mágico estilo de juego. Palmer era mucho más pequeño que todos sus compañeros. Eso lo frustraba demasiado, pero él le decía que se concentrara en la técnica. Porque cuando llegara el momento del estirón y todos estuvieran en la misma altura, Palmer iba a ser mucho mejor que ellos. Y funcionó. Palmer arrasó las categorías infantiles y llamó la atención de las grandes canteras del país. Liverpool, Manchester City, Manchester United, el equipo del que él y toda su familia eran aficionados. Pero cuando el Manchester United le dijo que solo se trataba de una prueba, el frío se apoderó por primera vez de Palmer. Y decidió darle la espalda a su propio equipo para entrar en la academia del rival, el Manchester City. En la academia de los Citizens terminaría de perfeccionar su estilo. Pegado a la banda, superando rivales con una técnica de regate sobrehumana. Y poniendo pases a sus compañeros que solo él veía. Y también sería en su etapa en la academia del City, que viviría uno de los momentos que marcarían su vida para siempre. Palmer tenía dos grandes amigos en el club, Morgan Rogers y Jeremy Weston. Al primero le robó su icónica celebración. Y el segundo le enseñó una fuerte pero valiosísima lección. Jeremy era de la misma generación que Palmer y como él estaba progresando bien, subiendo de divisiones, hasta que una lesión de rodilla lo hizo dejar el fútbol por un tiempo. Por la falta de ritmo, el club decidió sacarlo de la academia, lo que lo llevó a una fuerte depresión, que lo hizo tomar la peor decisión, tomar su propia vida. Eso destrozó a Palmer. Saber que había perdido para siempre a su mejor amigo, al compañero que lo acompañó durante todos sus años en la academia, es algo que lo cambió por completo. A Palmer no le quedó más consuelo que recordar a su amigo en sus celebraciones de gol. Y fue en ese momento que entendió que no iba a dejar que el City ni nadie se interpusieran en sus sueños, como lo hicieron con Jeremy. El club le dio una oportunidad de debutar en la temporada 21-22. Entró 20 minutos antes del final contra el Norwich. Estaba orgulloso, pero sabía que estaba para más. Más tarde de esa temporada, marcaría goles su debut en Champions contra el Brujas. Estaba pidiendo una oportunidad a gritos, pero el club no lo dejaba y simplemente le dejaban un par de minutos de vez en cuando para calmar. Y así fue durante dos temporadas, la 21-22 y la 22-23. Ese verano, el del 2023, tendría su primer gran oportunidad. Se fue a brillar con la selección Sub-21 de Inglaterra, ganando el primer campeonato europeo Sub-21 en 39 años para los ingleses. Marcó un golazo de tiro libre en la final y también provocó una pequeña pelea al irse a festejarles el gol en la cara a los españoles. Pero así es Palmer, un jugador que no tiene problemas en decir qué tan bueno es, moleste o no. Regresó a su club para jugar la final de la Supercopa de Europa en la Community Shield. En la Supercopa fue nombrado jugador del partido, marcando el gol que mandó todos los penales en donde el City se llevó el título. Y en la Community Shield entró de cambio al 64 y 13 minutos después se empató el partido. Ya era absurdo, Palmer mereció una oportunidad. Sí o sí se lo dijo al club. Palmer propuso un préstamo, pero el City trató de amenazarlo diciendo Así fue como Palmer terminó aceptando una oferta del Chelsea evaluada en 50 millones de euros, gastando tanto dinero en un jugador de apenas 21 años. Pero al final les terminó saliendo barato, marcando 27 goles y dando 15 asistencias en 48 partidos, siendo el más satisfactorio un penal en el último minuto para empatar 4-4 contra el Manchester City, que le celebró así un gesto que dice más que mil palabras. Palmer llevó al que entonces era el asme reír del fútbol europeo a puestos de competencias europeas. Y ganando más que merecidamente el premio al mejor jugador Javier de Inglaterra en su primera temporada en el Chelsea. Y así fue como nació la leyenda de Cole Palmer, el crack que nos enseñó que a veces se necesita hacer frío para llegar a lo más alto.